Cuando yo lo metí, yo decía, yo sí lo metí. Después, con el tiempo pasó y yo te digo la verdad, como te lo voy a decir a ti, yo te iría a centrar. Lo que pasa es que uno, como futurista, pones lo más alto del balón, sea en la tierra, sea el pasto, a pegarle mejor. Y a la hora que le voy a pegar, se mueve el balón. Yo le pego casi con la punta. Es por eso que se eleva tanto, ya se sacó la tremenda. Pero, si no entra Charlo Fragoso al primer poste, el portero lo hubiera agarrado muy fácil. Cuando arranca Fragoso al primer poste, el portero se va con él, pensando que iba a agarrar ese balón. Y ahí es donde se mueve. Y yo después decía que sí, yo te diría que sí, me hacía la verdad. Sí, sí, sí.